¡Suscríbete al canal! ¡Y otra vez! ¡Mueve! ¡Mensajeros! ¿De qué? ¡Del amor! ¡Framenosa! ¡Sabrosura! ¡Epa! ¿Dónde están los cerebros? ¡Salud, salud! ¡Abrinar, abrinar! ¡Escúchalo! He roto una botella y he desangrado mis venas Porque la amaba a ella y me ha causado muchas penas Penas de amor Dichoso caminaba sonriendo a todos lados Y ni me imaginaba que sería traicionado ¡Qué ingrato amor! ¿Dónde está la marcha? ¡Más salario! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Y la gente! ¡Sigue llegando! ¡Salud, salud! ¡Pásame la chela! ¡Pásame la chela! Si se marchó, que no vuelva más No quiero ver ese amor fugaz Gotita, gotita, gota, quiero derramar De mi corazón Ese rojo amor Vamos a seguir brindando ¿Dónde está la marcha? ¡Más salario esta noche! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡A brindar y a gozar! ¡Porque suena! ¡Mensajeros del amor! ¡Sobre suena! ¡Como lo vale la gente de líder de ciclario! ¡Mi gente de Trujillo! ¡La gente de todo el norte! ¡Salud, salud hermano! ¡A brindar, a brindar! ¡A vaso lleno! ¡Fra Mendoza! He roto una botella y he desangrado mis penas Porque la amaba a ella y me ha causado muchas penas Penas de amor Dichoso caminaba sonriendo a todos lados Y ni me imaginaba que sería traicionado ¡Qué ingrato amor! ¡Ya sabes, pide la recámara, sí! ¡Mi corruco! ¡En la voz de Fran Minosa! ¡El mensajero del amor! ¡Vamos a cantarnos como dice! Si se marchó, que no vuelva más No quiero ver ese amor fugaz Gotita a gota, quiero derramar De mi corazón, ese loco amor Y en este 2018 Seguimos imparables Con la música que te gusta y te encanta Escúchalo Y ya lo saben Y ya lo sabes ¡Vuelve el mensajero del amor! ¡Para todo el Perú! ¡ミートje! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Gracias por ver el video.